Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta noche en esta edición en que iniciamos una nueva etapa en la modernización de la imagen televisiva de este programa que fundamos hace ya 12 años y esperamos que la inversión técnica que realizamos en la renovación del lenguaje audiovisual de esta noche, siempre con el sello de periodismo independiente, responda a las expectativas del público y de las nuevas audiencias que se han sumado en los últimos años y particularmente después de la rebelión de abril. A todos los que nos sintonizan a través de la señal de Canal 12 y de nuestro canal de video en YouTube, gracias en primer lugar por su respaldo y también por sus críticas y sugerencias que hacen posible este programa, el momento en que el periodismo independiente es más necesario que nunca en Nicaragua. Precisamente hoy hablaremos sobre el estado de la libertad de prensa y las amenazas a la labor del periodismo en la persona del colega Miguel Mora y 100% Noticias. Estará con nosotros el director del Observatorio de Medio, Guillermo Rochú. Y en la segunda parte del programa nos acompañarán los periodistas Julio López de Onda Local y Sergio Marín Cornavaca de La Mesa Redonda para conversar sobre una nueva organización de periodistas constituida este fin de semana para defender la libertad de expresión. Empezamos con las noticias del momento. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica emitió este fin de semana su mensaje pastoral de Adviento en el que urgen a la necesidad de reinstalar la Mesa del Diálogo Nacional para encontrar una salida pacífica a la crisis política. El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, dijo después de su misa dominical que los obispos no han tenido ningún tipo de comunicación con el gobierno y exhortó a establecer las responsabilidades personales e institucionales por la violencia y la represión para lograr una auténtica reconciliación en el país, que no consiste en un borrón y cuenta nueva, sino en poner en primer plano los derechos de las víctimas y avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad y el ejercicio de la justicia sin impunidad. Esta semana reciaron los ataques del régimen contra el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, que ha sido objeto, junto con su esposa Verónica Chávez, de repetidas amenazas de muerte por parte de policías armados. Simpatizantes del partido de gobierno comparecieron hoy ante el Ministerio Público para acusar a 100% Noticias de promover supuestas campañas de odio y por la desaparición de Bismarck Martínez, secuestrado presuntamente en un tranque de Ginotepe. Eso es una de un montón de denuncias falsas que han inventado, siempre con el objetivo de que nosotros les tengamos miedo y que cambiemos nuestra posición como ciudadanos, como periodistas y como defensores de la libertad de prensa en Nicaragua. Repito, algo que no va a pasar. Hoy parecerá que es el colofón de las agresiones, que están acusando básicamente de un asesinato, un delito bastante grave. Ellos inventan asesinatos, la mayoría de los presos políticos de este país son inocentes. La prensa independiente, si bien es cierto, ha estado bastante perseguida en el país. Ha habido en especial una hazaña contra vos, contra tu canal, contra tu equipo. ¿Cree vos que sea una especie de retaliación política por el hecho que ellos antes te consideraran cercano, sandinista, de la misma ideología? No sé por qué. Yo siempre he sido periodista, eso sí he sido. Siempre he sido un demócrata, siempre he sido un ciudadano nicaragüense. Soy nacido en este país y tengo derecho, según mi constitución, a pensar diferente, a ejercer mi profesión. Si ellos se sienten de esa manera, ese es el problema de ellos. Lo que yo creo es que ellos no entienden de ideología. Aquí no hablamos de ideología o de pensamiento político. Estamos hablando de una dictadura que quiere mantenerse en el poder a cualquier costo. Y cualquier costo es el famoso plan vamos con todo. Y si para eso hay que matar, para eso hay que amedrentar, para eso hay que acosar, para eso hay que amenazar de muerte, para eso hay que secuestrar, para eso hay que torturar. Los periodistas y ciudadanos autoconvocados respondieron con un plantón de solidaridad, con Miguel Mora y 100% Noticias, demandando el cese de las agresiones y amenazas en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. El juicio programado para hoy en contra de la líder estudiantil de León, Amaya Coppens, fue reprogramado para el próximo 28 de febrero de 2019. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, convocó a una marcha para el próximo 10 de diciembre para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El CENID solicitó la autorización a la Policía Nacional para manifestarse igualmente que lo ha hecho en todos los años anteriores, sin embargo, no han recibido hasta hoy una respuesta. Hace un par de semanas la policía prohibió arbitrariamente el derecho a la manifestación pública y ahora está siendo sometida a una nueva prueba para determinar si en Nicaragua se restablecen los derechos constitucionales o se consolida un Estado policial. Vamos a una pausa y regresamos con el director del Observatorio de Medios de Cinco, Guillermo Rochú, para analizar las noticias más importantes de la semana. Y ahora vamos al monitoreo de las noticias preparado por el Observatorio de Medios de Cinco. La administración de Donald Trump sancionó sorpresivamente a la vicepresidenta Rosario Murillo y al secretario privado de Ortega Néstor Moncadalau, mientras que el Senado norteamericano aprobó la ley conocida como Magnitskinica, diseñada para castigar a los cómplices de la dictadura. La Conferencia Episcopal de Nicaragua exhortó en su mensaje de Adviento a volver a la mesa del diálogo nacional para encontrar una salida pacífica a la crisis política desatada por la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega. La campaña de intimidación y represión oficialista en contra de los periodistas independientes continuó aumentando. Ante el silencio del Colegio de Periodistas y otras agrupaciones gremiales, decenas de periodistas crearon el fin de semana una nueva organización para hacer frente a las agresiones y defender la libertad de prensa. Esas son las noticias que registra el Observatorio. Nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco, para analizar el estado de la opinión pública. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos Fernando. Vamos a hablar más adelante sobre la noticia de la semana, la triple sanción del gobierno y el Senado de Estados Unidos en contra del régimen de Daniel Ortega. Pero antes, lo más urgente, el recrudecimiento de la persecución, las amenazas en contra de la prensa independiente y particularmente de Miguel Mori, 100% Noticias. Yo creí que iba a quedar en un acoso dado que la carretera más allá se encuentran ya de manera permanente aparcados miembros de la Policía Nacional y de los antimotines. Yo creí que iba a ser un hostigamiento y que no iba a llegar a los extremos en que el director ejecutivo de 100% Noticias lo ha dicho. Es decir, amenazas concretas de muerte explícitas que creo que ponen en mal predicado a quienes son los responsables de dirigir estos ataques contra la prensa nacional. En cualquier país con un mínimo de estado de derecho, la Fiscalía debería estar investigando esas amenazas de muerte que han sido realizadas por oficiales de servicio de la Policía Nacional. Yo creo que es difícil que nosotros esperemos eso, lo hemos visto a lo largo de los años. Pero sí, Carlos, lo deseable sería que en este caso se manifestasen todos los que a través de la semana lo estuvieron haciendo, pero de una manera enérgica. Porque vi que Amchan se solidarizó con Miguel, igualmente el COSEP, periodistas de la prensa, periodistas independientes. Y eso lo que me revela a mí es la urgencia de contar con una institución autónoma que sea la que esté ahora al servicio de los intereses de los medios y de los periodistas nicaragüenses. Bueno, esta tarde se han manifestado periodistas en solidaridad con Miguel y con 100% Noticias y Verónica Chávez. Nosotros nos sumamos ayer y lo reiteramos hoy, condenamos estas amenazas de muerte. No se mata la verdad matando periodistas y nos parece que es una cosa gravísima. Y además de esta amenaza, la integridad física de periodistas está en los ataques de Telcor, por una parte, que pretenden sacar 100% noticias de la parrilla de la televisión digital. Y por otro lado, lo que a todas luces se ve como un estratagema para seguir ejerciendo campañas de difamación y de amenazas. Ahora aparece una familia de una persona que falleció durante las protestas de abril, atribuyéndole a Miguel Mora ser el responsable. Sí, a todas luces suena sospechoso, porque la mayoría de las personas que han salido implicadas en este tipo de hechos, que participaron supuestamente en los tranques, en la muerte y en la desaparición de determinadas personas, eso al menos ya tiene como una semana de haber cesado ese tipo de detenciones. Y en el mismo momento que se recrudecen las acciones contra 100% noticias y haciendo anoche una acusación directa de Miguel, señalando a los posibles responsables de estos ataques, al día siguiente aparece una acusación que desde anoche le había sido anunciada. Es decir, esto parece que fuera parte de toda una estrategia que culmina con una acusación en los juzgados. Ahora, Miguel dijo y reiteramos nosotros ese mismo planteamiento. Aquí la prensa independiente no retrocede. Es decir, aquí hay un compromiso de defender la verdad. Aquí nadie está dejando sus micrófonos, sus espacios en la televisión o en los medios digitales. Y esta es una batalla que el gobierno la tiene perdida. Es decir, el gobierno tiene N cantidad de medios televisivos y radiales y sin embargo no tiene credibilidad y está queriendo destruir físicamente a la prensa independiente. Yo creí que esa era una etapa ya superada también de parte de las agresiones de la prensa contra la prensa de parte del gobierno. Porque si vos ves a lo largo de los años, y ya hemos recorrido 11, lo que hacia el corazón donde apuntaban las acciones y los asedios y los tiramientos del gobierno era fundamentalmente para generar la autocensura. Una vez que ese proceso no dio ni rendió fruto, se pasó a un momento u otro donde están las agresiones, las detenciones. Pero lo que no hemos visto es que esas campañas, incluso de difamación de la prensa, no hayan tenido, contra la prensa no hayan tenido ninguna efectividad. Entonces el gobierno yo creo que está perdiendo la brújula y debería, por su propio bien y a favor de sus intereses, redefinir estas estrategias que les han resultado fallidas. Vamos a las sanciones que se anunciaron el martes pasado por parte de la administración Trump y el Senado de Estados Unidos. El gobierno reaccionó con un comunicado rechazándola, bastante retórico, pero el día jueves el presidente Ortega y la señora Murillo comparecieron en un acto público como que estaban en otro país. Es decir, prácticamente intentando ignorar la gravedad que tienen estos hechos para el país y para su gobierno. ¿Cómo evaluas la reacción del gobierno? Pero es que yo creo que esa es una lectura que hace vos. Yo creo que la ciudadanía y distintos sectores hacen una lectura distinta. Yo creo que, y esto es lo que algunos han planteado, el presidente de la república hizo una especie de alto para pensarla y no precipitarla. Porque la gente que convocó para la inauguración incluso de ese puente a desnivel no era lo que se dijo por la mañana y es que se iba a aprovechar la aprobación del puente para hacer un plantón frente a la embajada de Estados Unidos, cosa que no ocurrió. Lo que yo veo de parte del comandante Ortega es cierta mesura, es decir, cierta prudencia, porque esta vez son tres acciones contundentes por diversas razones. La primera es que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y en segundo término recordemos que el peso específico que tiene dentro de la geopolítica continental Estados Unidos es determinante y viene a sumarse a las acciones que han emprendido los europeos y las organizaciones internacionales de este continente. Entonces, pienso que eso ha sido como una especie de pensar, repensar. Vamos a ver cuál finalmente va a ser la reacción del presidente. Hay prudencia también y cautela en el sector empresarial privado y particularmente entre los grandes empresarios. El mensaje del Departamento de Estado habla de complicidades, de silencios de parte del sector privado y les insta a convertirse en parte de un factor de presión para la búsqueda de una salida democrática. Hasta hoy, bueno, salió un comunicado de Amchan, Cosep y Funides que prácticamente no se refirió a las sanciones. Habló y se pronunció en solidaridad con los periodistas y con todas las víctimas, digamos, de la supresión de derechos y los presos políticos, pero sobre este punto no se pronunciaron. Ahí sí quiero decirte algo. Esa lectura que haces vos de las ciertas complicidades y del silencio del sector privado se interpretó de manera unánime en distintos medios de comunicación como poniéndole la puya directamente al sector empresarial. Es decir, que el mensaje lleva implícita una reacción, que se espera una reacción de parte del sector empresarial. Es decir, la contundencia del mensaje, dijeron todos los que escuché a través de la radio, la televisión y pudieron manifestarse a través de los dos diarios de circulación nacional, es que Estados Unidos estaba haciendo un llamado directo al sector empresarial. Ahora, vamos a ver cómo reacciona. Recordad que está en vísperas, ya anunciaron los medios de que tiene que hacer su reunión de todos los años. Tal vez ese escenario es el que van ellos a utilizar para pronunciarse. Eso será el 12 de noviembre. Mientras tanto, aquí no hay... Si el gobierno creía que podía lograr persuadir a algunos grandes capitales o algunas cámaras empresariales para restablecer el diálogo económico a costa del diálogo político, eso está completamente liquidado. Ortega le está ofreciendo al país una economía de subsistencia, una economía del gallopinto, en una economía colapsada. ¿Eso te parece que puede apelar, emocionar a la gente, generar una esperanza de que ahora la gente va a dejar de comer, de trabajar y va a comer solo gallopinto? Es que es difícil ese planteamiento, esa propuesta, por una razón simple. Los aliados estratégicos a lo largo de estos 10 años habían sido precisamente los empresarios. Eso es un mensaje directo del presidente en su contra. No veo cómo aquí, a través de este planteamiento, trate de aglutinarlo a su favor. Más bien le está diciendo, no cuento con ustedes, vamos a una nueva economía que yo en verdad creo que los nicaragüenses no estarían de acuerdo en pasar a una etapa que ya se vivió en la década de los 80, en este caso impuesta por una guerra de agresión, pero en este nuevo contexto es por el empecinamiento del presidente por varios motivos. Uno, la necesidad o la urgencia de celebrar elecciones anticipadas. Y dos, las violaciones a los derechos humanos y el uso sistemático de la represión. Es decir, en este nuevo contexto, Carlos, yo creo que enviar un mensaje a esta naturaleza no genera ninguna expectativa positiva entre los nicaragüenses. Eso es lo que podría provocar, es incluso acelerar la fuga de capitales. ¿Para qué va a mantener la gente en su plata en el banco si el presidente lo que está prometiendo es una economía de subsistencia? Y ya ves lo que plantearon tanto el invitado, los dos invitados que tuviste anoche vos en esta semana. Uno es menos adquisición de bienes y productos, el frenazo de la banca, que es lo único que puede de una u otra manera estimular la economía. Y por otro lado, te vas a encontrar con un sector medio, es decir, una clase media que ha sido empobrecida a través de estos largos años, que esperaba salir adelante. Es decir, pienso que en definitiva el número de aliados que puede contar en esta ocasión son mínimos. El mensaje de la conferencia episcopal se conoció finalmente este fin de semana, nuevamente insistiendo en un llamado al diálogo y por el otro lado a una reconciliación que tiene que estar basada en poner, como dijo ayer el obispo Silvio Báez, a las víctimas en primer plano, la justicia, las víctimas, la verdad y la reparación. Yo creo que aquí el obispo Báez se está haciendo intérprete del sentir de las madres, porque paralelamente hubo una manifestación de todas las madres que han sufrido la pérdida de sus hijos. Hubo una especie de concordancia en este tipo de manifestaciones, Carlos, porque ellas lo que están esperando, dice, ni perdón ni olvido. Ellos lo que están esperando es un resarcimiento, que se haga justicia por la pérdida de sus seres queridos. Entonces, aquí coincidió el obispo Báez con el llamado que hicieron las madres de abril. Ayer, este fin de semana, se creó el sábado una nueva asociación o gremio de periodistas bajo el nombre de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. En un momento vamos a conversar con Julio López y Sergio Marín Cornavaca, algunos de los promotores de este grupo. ¿Qué expectativas tienes sobre esta nueva iniciativa? Mira, esta nueva iniciativa lo que viene a demostrar es precisamente lo que todos veníamos anunciando a lo largo de estos años. Es la parálisis en que han caído la UPN y el Colegio de Periodistas de Nicaragua. Es decir, frente a dos organizaciones que nunca han salido en defensa de sus agremiados, cuya complicidad a través del mutismo con el gobierno es evidente, obviamente que los periodistas, sobre todo en este último mes, que han sido víctimas de una represión sistemática, de acoso, de asedio y detenciones, tenían que buscar una alternativa. Aquí, Carlos, lo que desearía adelantar es lo siguiente. Si nosotros lanzamos una mirada hacia atrás de la creación de todas las organizaciones periodísticas en este país, voy a hablar de las más recientes, el Sindicato de Periodistas, luego la UPN, la APN, el Colegio de Periodistas y ahora esta nueva organización, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, nos damos cuenta que el denominador común de todas estas organizaciones es la naturaleza política. Es decir, cada vez que el gremio periodístico es agredido por los gobiernos de turno ante la falta de respuestas de aquellas organizaciones en las que ellos estaban encuadrados, no les ha quedado otra alternativa que es crear una nueva institución que genera experiencia entre la mayoría de los agremiados de este país. Gracias, Guillermo. Vamos a ver qué dicen los colegas Julio López y Sergio Marín a propósito de la formación de esta nueva Asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Ya regresamos. Continuamos en esta noche. Este sábado se formó la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, una nueva organización para contribuir al ejercicio profesional con respeto a los derechos humanos y a promover la libertad de expresión y el derecho a la información. Una organización integrada inicialmente por unos 60 periodistas de Managua y de los departamentos del país que surge tras reconocer la infuncionalidad del Colegio de Periodistas y la Unión de Periodistas de Nicaragua y nace en un momento de crisis en el que el periodismo nacional enfrenta los peores ataques, amenaza y persecución por parte del régimen de Daniel Ortega. Nos acompañan Sergio Marín y Julio López, dos de los promotores de esta organización y además integrantes de su comité ejecutivo. Buenas noches, Sergio. Julio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. La situación nace en medio de esta crisis en la que se han presentado no solo casos extremos como el asesinato de Ángel Gaona, sino ataques permanentes y sistemáticos contra la prensa independiente. ¿Cómo valoran ustedes esta situación? Mira, para nosotros es un hito histórico en la organización periodística, precisamente por lo que estás mencionando. Es un momento muy difícil que estamos atravesando como periodistas, hombres y mujeres, como comunicadores. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? O mirábamos nuestro ejercicio sin pronunciarnos más allá o sencillamente resistíamos. Yo creo que aquí hicimos un estudio, un auscultamiento de la realidad. Y dijimos, bueno, ¿quién nos representa? ¿Qué hacemos en este momento? Si nos están criminalizando nuestras actividades y hay una escalada, ¿verdad?, de parte del régimen. Organizarnos, dijimos. Bueno, pero ¿quién va a llamar? Nadie llamó. Todos somos autoconvocados. Lo hicimos semiclandestinamente porque no podíamos hacer una convocatoria amplia como hubiéramos querido, pero casi 60 periodistas, hombres y mujeres en un local, con la voluntad, ¿verdad?, de estudiar un documento, pasar cuatro horas abocados a eso, yo creo que es sumamente importante. Pues que además, hoy, hoy, en esta nueva escalada que el gobierno hace, a Miguel Mora, a Verónica Chávez y al periodismo en general, pero estas son las personas más visibles en este momento, autoconvocamos un plantón que tuvo muchísimo éxito prácticamente hoy por la tarde, lo organizamos en pocas horas, y ahí se patentizó entonces la condena a esta nueva escalada del régimen y la solidaridad. ¿Está solo el periodismo nacional frente a estos gravísimos ataques y amenazas de muerte contra Miguel Mora y Verónica Chávez y contra 100% Noticias y otros medios, o ustedes sienten que hay un acompañamiento ciudadano, algunas organizaciones, incluso las organizaciones empresariales se pronunciaron la semana pasada en solidaridad contra las agresiones a la prensa, ¿cómo lo sienten? El periodismo, Carlos, no está solo, el gobierno lo sabe, que tenemos el respaldo nacional de la población, lo que pasa es que con la prohibición del gobierno, de las marchas, difícilmente la población puede salir con libertad a manifestarse, pero eso se patentiza en los comentarios en las redes sociales, tenemos el respaldo de organismos nacionales, de derechos humanos internacionales, de organizaciones internacionales que trabajan con periodistas y medios de comunicación independientes, lo que no tenemos es el respaldo del Estado, que debería actuar en la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país. Aquí está en juego la integridad física de los reporteros, de los editores, de los periodistas, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, que son principios constitucionales, pero en el fondo también hay una batalla por la verdad, hay una batalla por la credibilidad de la prensa independiente, por una parte y por la otra, de la maquinaria de propaganda del Estado. ¿Cómo se ubican ustedes como periodistas y como esta naciente asociación en esta lucha? Uno de los principales temas que discutimos era sobre el papel que íbamos a jugar en este momento, y dijimos nosotros no hemos sido neutrales como periodistas, hemos retomado el principio de informar con veracidad, con objetividad, pero nosotros no somos neutrales y en eso radica quizá la escalada del gobierno. ¿Por qué? Porque no somos dóciles, es decir, no somos periodistas que nos conformamos con las versiones oficiales. El mundo bonito que nos quieren pintar lo hemos venido contrastando a lo largo del tiempo y entonces no caemos bien. Hay una narrativa que se construye día a día precisamente con la contribución de las informaciones, de los videos, de los tweets que la ciudadanía está haciendo uso a través de las redes sociales. De tal manera que eso implica un poder informativo que el gobierno no puede aprisionar, no puede ocultar, versus las noticias falsas que constantemente en sus medios de comunicación ha tenido a una maquinaria de propaganda, el gobierno viene utilizando. Son dos realidades diferentes. Ustedes dos son sobrevivientes de situaciones extremas, de ataques, de turbas. En tu caso, Julio, el propio 18 de abril, fuiste lesionado. No sé si te recuperaste definitivamente de ese hecho. Vos fuiste también, estuviste bajo el asedio paramilitar de los grupos que atacaron la Iglesia de la Divina Misericordia, donde murieron dos estudiantes. Es decir, han estado propiamente en el lugar de los hechos donde se ha vivido la violencia extrema contra ciudadanos y contra periodistas sin discriminar a unos y otros. ¿Cómo lo viven en este momento? Bueno, ha sido una decisión del periodismo independiente de no callar frente a las agresiones, frente a la campaña de amenazas, de persecución, de intimidación, de detenciones arbitrarias de periodistas, porque asumimos el reto de ser periodistas independientes aún contra todas estas adversidades implementadas desde el gobierno. Bueno, recordábamos en la asamblea de periodistas que el gobierno ha buscado por todas las vías tratar de callarnos, desde la compra de medios de comunicación, desde las amenazas, desde el hostigamiento y un sinnúmero de medidas que han venido implementando, pero no han logrado callar el periodismo independiente, porque este está sustentado sobre la base de que el periodismo es un compromiso social y una responsabilidad, sobre todo ética, en el ejercicio profesional. En su acta constitutiva, esta organización hace referencia a la Unión de Periodistas de Nicaragua y al Colegio de Periodistas, señala la infuncionalidad de estos gremios. Por otro lado, dice, existe la Asociación de Periodistas de Nicaragua, sobre lo cual no emiten un comentario o un juicio en relación con eso. Y hay otra organización más amplia, que no es propiamente una organización, sino que es el Foro de Defensa de la Libertad de Prensa, que se ha creado, igual como organizaciones autoconvocadas, emitiendo varios pronunciamientos y haciendo que converjan en torno a esos principios propietarios de medios, editores, reporteros, gente de diferentes sectores. ¿Qué distingue a esta asociación que ustedes están integrando ahora? Mira, a mí me parece que la juventud, sobre todo, que no encontraba un asidero, no encontraba, digamos, una organización que los atrayera. Entonces, ahí está APN. Nosotros reconocemos el trabajo que ha venido realizando APN a lo largo de los años. No así UPN, que ha quedado como una organización al servicio del régimen. La mayoría de los integrantes son divulgadores del Estado. Pero APN y el Foro son expresiones diversas y aquí lo que queremos es ir sumando. Si el Foro y APN no logró llamar, aglutinar, entonces nosotros lo hicimos. Vimos esa oportunidad de autoconvocarnos. Y esto no va en contra de la gremialidad, al contrario. Sencillamente nosotros desde ahora mismo estamos pensando, soñando, que todas estas vertientes pueden unirse en una federación que trabaje en función del periodismo cuando hayamos superado esta etapa tan brutal que nos ha tocado vivir como periodistas. El otro elemento, Carlos, es la territorialidad. En este grupo hay una enorme demanda de periodistas locales que se sienten más expuestos a las represiones que lo que estamos viviendo en Managua, porque Managua es mucho más amplio y en el territorio los periodistas se sienten más amenazados por la represión. Entonces hay una enorme demanda del periodismo local de sentirse acompañado, de sentirse acuerpado por una organización más amplia que no les abandone en momentos de crisis. ¿Cuántos periodistas, decís que esta convocatoria la suscribieron unos 60 periodistas, había periodistas del interior del país, de qué departamento, de qué tipo de medios locales? Llegaron periodistas de Masaya, de Matagalpa, de Somoto, de Ocotal, de León, de Bluefields. También hubo un colega que venía en representación de la costa caribe norte, pero al final, por distintas circunstancias, no pudo participar. Y otros colegas que tenían el interés de estar presentes, pero dijeron, súmenos. No podemos llegar en este momento, pero el hecho es que queremos y nos interesa esta organización. Solo para ponértelo, para complementar lo que dice Julio, en León, Chinandega, hay más o menos 100 periodistas. De esos 100 periodistas, nos decía la compañera que vino de León, bueno, este planteamiento es justo y creo que va a ser muy bien aceptado por aquella gente. Entonces, el comité ejecutivo tuvo el mandato de la asamblea por ir a esos periodistas de los departamentos y sumarlos a esta iniciativa. De hecho, con el plantón de hoy, hay muchos periodistas que están pidiéndonos ser integrados al WhatsApp que tenemos y a que lo tomemos en cuenta para las próximas actividades. De tal manera que esto apenas es el comienzo. ¿Cuál es el siguiente paso? De hecho, bueno, el primer paso, aparte de su constitución, ha sido la convocatoria el día de hoy en este acto de solidaridad con el equipo de 100% Noticias, con Miguel Mora, con Verónica Chávez y con todo el colectivo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es seguir fortaleciendo la organización. Vamos a apoyar la organización territorial en varios departamentos del país porque ha sido una demanda de la asamblea y de los periodistas locales que llegaron de fortalecer la organización gremial a nivel territorial. Pero también tenemos la demanda de periodistas nicaragüenses que están exiliados a raíz de la represión y están demandando la conformación de capítulos de la organización de estos periodistas que por las circunstancias que conocemos han tenido que salir del país. Gracias Julio López, Sergio Marín Cornavaca. Esperamos que más periodistas jóvenes de Managua, de los departamentos, se sumen a este esfuerzo que tiene como denominador común la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión y la voluntad del periodismo nacional de no aceptar ni la censura ni la autocensura y convocar al país a una política nacional de cero tolerancia contra cualquier agresión física, indirecta o de cualquier forma contra la prensa nacional. Gracias por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!